En este camino, Garbazo y Iñak, son los 3 máximos de Liga Mexica. ¿Y si Iñak no? Por ahí, porque obviamente el fútbol es de los delanteros. ¿Pondrás un tercero por encima de estos? No, pero es que los delanteros siempre son los que se llevan los reflectores. Entonces, me gusta esa mesa de delanteros históricos. Me gusta. Sí, totalmente, sí, top record. ¿Por qué? Porque, más o menos, los equipos son históricos. Tienen récord de goleos cada uno, y son récord casi incumperables. Creo que Cabeño está muy por encima, pero el top oleador es, sí, está en el récord. Para nada. ¿Por qué? Porque el fútbol regresió en 1980, 1990. Déjame decirte que a mí, afortunadamente, me tocó ver a Cardoso, a Iñak, pero este crack, Cardoso, para mí es el top de estos tres. Cardoso para mí, sin duda, lo es. Cabeño también, sin ningún tipo de discusión, lo es. Pero a Iñak lo voy a reemplazar por el tono de la Liga MX. Sin ninguna duda, totalmente los mejores en la historia de la Liga MX. Sí, es más, yo lo pondría al revés. Iñak, uno, Cardoso, dos, Cabeño, tres. Yo digo que sí, 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 no es un problema. Yo sí les consideraría los mejores en la historia, sin duda. ¿Tú crees que Iñak, Cardoso y Cabeño son los máximos de la Liga MX? Sí. Sí.